¡Maya! 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 Hola amigos, les hablo a su amigo Rafa el Maya, servidor de ustedes. Quiero comentarles brevemente una anécdota que viví a la edad de 8 o 9 años de edad. Como ustedes saben yo nací en Magdalena, Jalisco De muy pequeño mis padres se vinieron a vivir aquí a dos calles de la Arena Coliseo En la calle de Paraguay Y luego estaba Honduras y seguía Perú Entonces como ya mi padre nos había llevado algunas veces a las posiciones de lucha libre Ese viernes espectacular de estrellas Jugaba la máscara El Santo contra Black Shadow 7 de noviembre según recuerdo Si no mal recuerdo De 1952 Donde era máscara contra máscara Mi desilusión fue que al llegar yo La calle de Perú estaba totalmente saturada de público Y la Arena Coliseo ya estaba bastante lleno Ya no había cupo Entonces me regresé muy decepcionado a dos calles ahí en Paraguay Y al otro día me entero por los periódicos que había en ese tiempo Que era Fray Nano el que escribía en La Afición Y el periódico que hubo un aliado Domingos del Fígaro Donde me entero que Black Shadow Don Alejandro Cruz Ortiz Perdió la máscara ante el Señor El Santo Me entero por ese medio Y pues me desilusionó mucho no poder entrar Pero pues no fue posible Yo recuerdo que pagaba los domingos que me llevaba mi padre 40 centavos Había tres peleas de box los días domingo Y tres luchas Y eso me llevaba mucho la atención Entonces si bien es espectacular Que yo creí que era igual que el domingo Pues llego y mi decepción es que no encuentro ni boletos ni nada Saturado toda la calle llena de gente que no alcanzó a entrar Y pues viví una experiencia traumante en su momento Pero que después me enteré por los periódicos De la periódica de la máscara de Don Alejandro Cruz Ortiz Black Shadow Un gran luchador Como lo es también el profesor Como le decíamos a su tiempo El profesor El Santo Pues El Santo era odiado en su momento Yo recuerdo Pues estaba muy pequeño Pero recuerdo que era muy odiado Porque tenía nombre de Pues ahora sí que de Santo Pero era una gran fiera Un luchadorazo que Que pues era espectacular La prueba está que trascendió en el cine En las revistas Y en todo momento era un señor Que tenía un imán de taquilla tremendo Don Chucho Lomelín le buscó un nombre de ángel De Santo o algo parecido Enmascarado La primera máscara fue según me dicen de cuero Que le quemaba la cara prácticamente Pero era muy odiado porque era agresivo Era bastante rudo, cruel, despiadado Con el nombre del Santo Entonces yo pienso que eso fue lo que le dio el mayor éxito Que teniendo un nombre de El Santo Trabajara de esa manera con sus rudezas Pero era espectacular porque gracias a eso Cuando él se volvió técnico Pues era más idolatrado todavía Pero yo quiero decirles que Él empezó como Rudy Guzmán No tuvo ninguna trascendencia No pasó nada Cuando Don Chucho Lomelín le propuso Según tengo entendido lo del nombre del Santo O el ángel que le escogiera Adoptó por lo del Santo Traía un equipo un poquito diferente A lo que posteriormente se vio Y se volvió un hombre agresivo Despiadado Le daba unas golpizas Según tengo entendido Al Murciélago Velázquez A Dientes Hernández A Bobby Bonales A Enrique Llanes A todos los de su época Y eso hizo que se fuera para arriba Que la prueba está Que lo contrataron para hacer cine Para hacer revistas Y todo lo que hizo el señor Un gran héroe Un gran señor Ídolo de carne y hueso No como Superman o Batman Sino este señor en vivo Y a todo color Cuando se volvió técnico La gente lo arropó De una manera Pues indescriptible Porque Tenía un ángel Muy tremendo Y Don Alejandro Cruz Ortiz Black Shadow Pues le decían El hombre de goma Fue el primero Que empezó a tirar los topes De resorte Sentado en el piso Se resorteaba Se paraba Era un espectáculo Pero de veras gratificante Él y el Gorilita Flores Me acuerdo bien Que fueron los Al otro le decían El rey del tope Supersónico Etcétera Pero ya posteriormente Les comentaré un poquito más De todas mis vivencias Suscríbete A este canal De Youtube De tu servidor Y posteriormente Si ves los videos Y te agradan Dame un me gusta Y veras que Vamos a seguir Platicando Grandes vivencias ¡Gracias!